Uno de los errores comunes en el desplazamiento lateral cuando hacemos sombra de globos es cruzar la pierna cuando salimos de la primera seta, dejar el peso en la pierna de atrás y no cruzar por delante de la seta. Recuerda que el peso va de atrás hacia delante, no te separes mucho de la seta y rodéala. Pasos van siendo más intensos, vamos creando energía de atrás hacia delante, apoyo sobre el metatarso de tus pies cuando sales de la bola, abre tus caderas para tener más recorrido y más opciones en tu golpeo. Puntera siempre se dirige hacia la red, sal rápido después del golpeo y transfiere de atrás hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.